Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a mostrarles algo básico para la pesca con señuelo Bueno, primero presentarles algunos pombitos de caña y reel rotativo En este caso acá tenemos algo de la marca Shimano, el modelo Kaius Viene en manija derecha, en manija izquierda La caña es en dos tramos para aquel que necesita más comodidad para transportar Y después tenemos un pombito de spinning de la marca Daiwa El reel es el shock, la caña también es shock Es un pombito de spinning para pescar talaridas Y después acá por detrás tenemos un pombito un poco más pesado para la pesca de dorado con señuelo Dorado con señuelo o cualquier que le guste usar también un pombito liviano para pescar un carnada Y bueno, entre ellos acá hay unas marcas de señuelo como Rapala, Raptor, Stray Pro, BML, Payo, Pirayu, Donkabé, Gozios Cucú, acá por detrás Y bueno, comentarles que tenemos muchas más marcas de señuelos Tanto para dorado, para tararidas, señuelos blandos, señuelos duros Para diferentes estructuras de pesca, diferentes profundidades Además de líder de acero, lomos, o sea, todo lo que necesitan para la pesca con señuelo Tanto de su equipo, hasta los accesorios y señuelos en sí Nos escriben cualquier cosita, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla Nos consultamos por cualquier combo, cualquier modelo de señuelo Acá es algo básico que podemos mostrarles Pero tenemos mucha variedad en colores, modelos y marcas Así que bueno, cualquier cosa nos escriben, nos esperamos ¡Gracias! ¡Gracias!